Bienvenida, Luisa. Te presento a Irene Moreno, sexóloga, y a María Herrera, nuestro abogado. A ver, mujer, ¿estás enojada? ¿Enojada e indignada o de los dos? Estoy triste y decepcionada de todo. Tengo sentimientos encontrados. ¿De ti surgió la idea de este negocio? ¿En qué te basaste o qué potencial le viste a dar shows de comedia para adultos? ¿Quién los da, tú o tu marido, Javier? No, yo amenizo los eventos y él es el que se encarga del humor negro. Yo soy la que ameniza, la que hace concursos, luego vamos a eventos privados. Como que lo presenta y todo eso. Es correcto. Como una maestra de ceremonias. Luego vamos a antros. Íbamos, ¿no? Bueno, íbamos. Estás hablando en presente y ya estás hablando. ¿Ya no te deja ni salir de tu casa? No, ya no. Ya quiere que me quede ahí, ya no me quiere hacer parte del negocio. A pesar de que fue tu idea. A pesar de que fue mi idea. Sí, porque fuimos, bueno, planeamos hacer este negocio porque no estábamos bien económicamente. Entonces, se me ocurre la idea de generar dinero fácil, fácil y rápido. Entonces, yo le comenté. ¿Tú crees que es fácil y rápido? Pues, es poca inversión, pero sí es una manera como que más sencilla de un ingreso. No, pero bueno, tampoco cualquiera puede animar un evento. Imagínense, ahí me voy a dedicar a hacer chistes. Y pues, chistoso no soy o no tengo el talento o soy tímido o qué tal que si digo, no, yo puedo con eso. Llego y hay una multitud y dices, perdón. Ahora, yo sé que lo más complicado para un comediante es hacer reír, ¿o no? Bueno, a mi marido se le facilita esa. O sea que tú le viste potencial. Es correcto, sí. Y de buenas a primeras me dice que ya no quiere que esté en el negocio. ¿Por? Yo supongo que está con otra, con otra chica, porque contrató unas bailarinas, fue lo que me enteré. Yo ya no sé nada. A partir de dos meses para acá, yo ya desconozco qué pasa con el negocio. Pero a ver, con las bailarinas aparentemente no anda. Te lo digo porque lo investigamos, no anda con ninguna de ellas. Y además creo que tú también ya, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Metiste tijera a una falda? Sí, lo tuve que hacer porque fue mi impulso, fue mi impulso, fue mi coraje. Imagínate, ¿cómo quieres que actúe? ¿Pero qué le encontraste con él? No, 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 no. ¿Y entonces? Yo una vez lo seguí, lo seguí y llegamos a, bueno, llegué al evento y vi que tenía bailarinas. Entonces, el enterarme que había contratado a chicas sin que yo... Ah, ¿no te lo dijo? No, no me lo dijo. Yo no sabía. Entonces me enojé. Imagínate cuál fue mi reacción. La veo, toda provocativa. Violenta. Tienen unas tijeras en un mueble. Las agarro y se lo empiezo a cortar. Digo, malo que hayas cortado la falda, pero imagínate si las hubiera utilizado para otra cosa, este Mario. Se puede cometer hasta un crimen ahí, ¿no? Sí, ese tipo de impulso se tendrían que revisar. Al final, únicamente quedó en una situación material, pero bien pudo haberlas utilizado como un arma de ataque contra esa persona. Es importante que si ella descubrió ya este problema, se revise para evitar una lesión en el futuro o bien pues alguna situación mayor como el homicidio. No, y esos ataques de ira, Irene, yo creo que se tienen que controlar. O sea, debemos de, como dicen por ahí, respirar profundo y en verdad regresar a nuestra realidad y no cegarnos porque crímenes atroces se han cometido precisamente porque no sabes controlar tu carácter o tu ira. Y puede tener que ver con los celos o más allá de los celos que consideramos normales, si lo pongo entrecomillado, esto que se llama celotipia, que desencadena una serie de comportamientos agresivos que pueden terminar verdaderamente en crímenes que se le llaman pasionales, pero que finalmente tienen que ver con la falta del control de los impulsos. Yo puedo entender tu enojo porque me parece totalmente fuera de lugar y aparte un acto de violencia que tu esposo te haya sacado, haya decidido por ti que no formes parte de un proyecto que ambos estaban haciendo juntos. Evidentemente nadie tiene el derecho a decirte tú no trabajas y te quedas en casa. Creo que ese es el primer punto, pero sí es muy importante que tú aprendas a controlar tus emociones porque además finalmente dicen que el que se enoja pierde. Entonces, aunque tú tengas la razón, aunque el origen de tu enojo sea verdaderamente justo, la forma en que estás actuando puede desencadenar en que ya el origen no sea importante, sino cuáles están siendo tus acciones. Entonces sí, respirar, pensar, tomar terapia y sí darte cuenta que te pones tú en alto riesgo si no aprendes a controlar tu ira. Claro, yo creo que mira, se está cometiendo una injusticia contigo totalmente. Sin embargo, también creo que para eso seas marido o no, seas novia o no, seas familia inclusive o no, para que una relación como sociedad, como pareja, laboral, como sea, sea sana. Pues hay que establecerlo legalmente, ¿no, Mario? Y así pues no haya cabos sueltos ni nada de que cambió la historia y cambiaron las circunstancias. Tú te quedas fuera y tomo decisiones y yo solo cuando acordamos que iba a ser en conjunto. Sí, naturalmente muchas parejas tienen a hacer negocios juntos. Como son pareja, acostumbran por una situación de amor, de buena fe, crear este tipo de negocios sin regularizarlos. Si bien era un buen negocio y le habían miras a futuro, debieron de haberlo formalizado para que supieran de cómo iban a ser los ingresos de cada quien y no llegáramos a esta situación. Si bien ella es una socia industrial, por la forma en como ayudó a este negocio, se le tendrá que pagar conforme a cada una de las utilidades que tenga este negocio. Claro, y bueno, utilidades pues no se pueden comprobar según tengo entendido, ¿no? Porque te da 500 pesos cada que regresa de un show. Ajá, me da 500 pesos cada fin de semana por evento. Ajá. Entonces, este, no me alcanza. O sea, ni las pestañas me cuestan 500 pesos. Sí, imagínate. Yo quiero que me ayudes, yo quiero que me ayudes a que él entre razón porque yo, yo lo amo, lo quiero mucho, quiero seguir con él. Tienen dos años casados, ¿verdad? Sí, a los seis meses de la relación nos casamos. Ok. ¿Y qué pasaría si nosotros investigamos a las bailarinas? Por ahí no es. Pero yo no sé si pudiera tener a alguien más. Si pudiera tener a alguien más, uy, ya te vi como que enojada. ¿Lo perdonarías? No lo sé, no lo sé. No tienes idea. La verdad no lo sé. Quiero ahorita hablar con él, quiero que me ayudes. Ok. A que él me haga parte del negocio porque fue un negocio que me costó a mí también, porque invertí tiempo en mi trabajo. Yo lo ayudé, yo lo ayudé a salir del hoyo en el que él estaba porque estábamos muy mal económicamente. Y él no lo quiere reconocer. No. Pues a ver, vamos a pasar a Javier. Producción, el esposo de Luisa, quien está tomando decisiones sin consultarla. Qué injusticia, ¿no? Eso no se hace. Adelante. Si saqué a mi mujer del negocio fue porque ya no me funcionaba, me daba muchos problemas. Y está jodí, jodí, quiere estar pegada a mis pantalones. No, mamacita, te quedas en la casa cumpliendo tus obligaciones y si quieres. Ay, Dios mío, cualquier rato van a andar hablando a mí así, dijera mi tía. ¿Cómo está eso de que te quedas en la casa cumpliendo tus obligaciones, mamacita? Es por su seguridad, es su seguridad, claro. No sonó a seguridad, sonó a mi palabra y la ley, yo aquí ya soy el que mando, hay desigualdad, machismo, entre muchos, hasta misoginia. No, yo la estoy protegiendo, eso es lo único que yo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Protegiendo, fíjate, la estás protegiendo sin que ella te lo pida. O sea, no será que es al revés, ella te ha protegido a ti, te ha dado ideas de cómo desarrollar un negocio y ella considera injusto que de pronto de la noche a la mañana sin ninguna explicación y aunque lo hubiera, la hagas a un lado. ¿Cómo está eso? No, Rocío, lo que pasa es que no te han platicado que en los eventos le faltan el respeto. Le chiflan, le dicen sabrosa y le pegan. Sí, sí pasa, sí pasa, sí ha pasado, sí ha pasado. A ver, mira, te voy a platicar lo que le dije en algún momento a alguien que se quejaba de que su esposa llamaba demasiado la atención. Le dije, pues tú tienes la solución, pues divorciate y cásate con una fea, ¿no? Nadie la va a voltear a ver. Ahora, si tú lo que quieres es traer una reina y encima que no la volteen a ver, o sea, no la vas a vestir con un costal, ¿no? Ni con una bolsa de pan aquí con dos hoyitos, o sea, por Dios. Ahora, la idea fue, ah, ya que tengo esto, pues entonces mi idea es hacerla a un lado y dejarla en la casa. Voy a un consejo, regreso, porque yo no sé qué tan dispuesto estés, Javier, a cumplir con tu palabra y sobre todo respetar esta sociedad que en algún momento los dos llevaron a cabo y quedaron en hacer, aunque fuera verbalmente. Yo lo haría por escrito. Yo sí no confío ni en la sombra que está atrás de mí, ¿no? Pero, este, y la burra no era arisca. La verdad es que la hicieron, los palos la hicieron ser, ¿no? Pero yo no sé qué tan dispuesto estés tú a, pues, legalmente tú conformar una sociedad con tu esposa o a lo mejor ya estás pensando en divorciarte. ¿Por qué hacer a un lado a tu esposa, que además ha sido el motor de tu vida, quien fue, quien te dio, está enojada, ¿eh? No, amor, sabes que eres el amor de mi vida. Vamos a platicarlo. No, yo no soy tu amor. Cielo. Yo no soy tu amor, déjame. Cielo, por favor, por favor, no me toques. ¿Por qué me sacas del negocio? No seas agresiva, mira, respira, vamos a platicarlo. ¿Qué es tu pretexto para irte con tus esposas? Tranquila, vamos a platicarlo, puedes estar en la casa, yo voy, trabajo, te mantienes tranquila, puedes ir al gimnasio. Ah, te cuente que es en la sala de tu casa, a ver, ¿qué le vas a decir? Ah, es que no es una mujer mantenida, yo no voy a ser una mujer mantenida, ¿eh? A mí no me gusta ser mantenida, a mí me gusta trabajar con lo mío. Qué feo estar estirando la mano, yo no soy así. No, no, pero te estoy dando la vida cómoda. Y así me conociste. A ver, así me conociste. Javier, ahí iba yo. ¿Cómo la conociste? Si ella te dio la idea para salir a trabajar juntos, entonces ¿en qué cabeza cabe la verdad de que de pronto de la nada la vas a hacer a un lado y de la nada pues la quieres dominar y le quieres cambiar absolutamente toda la historia? No, es que no es de la nada, Rocío. O sea, salimos, empezamos a llevar el negocio, todo empezó a fluir, todo iba muy bien. El negocio iba creciendo poco a poco. ¿Y en qué momento va mal cuando decides bajarla del carro? ¿Ya se iban al evento? Es que hubo algunos concursos que hacíamos donde la gente subía al escenario. ¿Cuándo me bajaste del carro? Espera, por eso, amor, tranquila. Respira un poquito, vamos a arreglar las cosas. Me bajó del carro, Rocío. No sé. Me sentí ofendida, me sentí atacada. Ahora, ¿por qué la bajaste del carro? Porque fue, una, en un evento me siguió, llegó al camerino, está inventando que según yo me estoy acostando con las bailarinas. Inventando. Sí, te consta, te consta, en verdad te consta. Ahora, la intuición de una mujer nunca se química. Y por intuición, ya, por eso soy un infiel. Ya veremos. O sea, no te falta nada en la casa. Ah, no me falta nada. Absolutamente te falta nada. Y ahora, si yo soy un infiel, si yo me salgo y trabajo toda la madrugada para poderte dar tus lucos. A ver, Javier, 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 Javier. Estás pero sí bien tonto. Qué bueno que llegaste a ese punto, porque resulta que tú empiezas a trabajar a qué hora. Depende, varía mucho los eventos. A ver, son nocturnos, pero puede ser de 8 o 9 de la noche, termina 1 o 2 de la mañana. Sí, ¿por qué llegas a las 6, 7? Llega a las 6. Porque a veces pasa que a los comensales les gusta mucho el show, los clientes, y pagan una hora extra. ¿Según relaciones públicas? ¿Y sus 7 de la mañana? Ah, bueno, porque luego, la verdad, me gusta. Pues sí, ¿y de dónde saco más negocio? Más clientes. Por eso llegas hasta las 6, 7. Sí, me quedo a platicar con los clientes. Por eso llegas a esa hora. Espérame, amor, es que tranquila. En verdad, trato de explicar, pero estás en un plan. Mentir. No, no estoy mintiendo. Lo estoy explicando y estás en un plan que no lo podemos arreglar. Oye, ¿te gusta entonces después de trabajar, socializar con la gente con la que trabajas? Sí, de repente me dan tarjetas y, oye, me gustó mucho tu show, aviéntate una hora. Ahí mismo, en el mismo lugar, porque a veces son en casas particulares, son eventos privados. ¿Y no tienen horario de cierre ni nada de eso? Pues mientras el cliente esté pagando más tiempo. No, pues las autoridades, ¿qué onda? O sea, ni modo que te permitan que después de las 2 de la mañana, por ejemplo, sigas. Digo, a veces hay alguna excepción o algún permiso extendido, qué sé yo, pero la gran mayoría de los lugares no cierran las 6, 7 de la mañana, ¿no? Va a depender mucho de la amplitud de la casa y si algún vecino se queja. Hay un cierto decibel permitido, si la música no alcanza a rebasar estos decibeles, bueno, las personas dentro de esa cantidad de decibeles podrán continuar sus eventos. Si algún vecino llega a reportar después de la 1 de la mañana, como lo marca nuestra ley de cultura cívica, pues sí las autoridades tendrán la obligación de pedir que desalojen eso. Ahora, si no son en casas, pues los bares y los establecimientos que tienen estos permisos para operar, ¿no? Como con venta de vidas alcohólicas o cerrar tarde y demás, pues no pueden excederse de ciertas horas, Mario. Es correcto, conforme a nuestra ley de establecimientos mercantiles, el máximo de apertura de un lugar de comida y bebida es hasta la 1 de la mañana. Después sería otro tipo de permiso que no permite este tipo de shows. Y llega a las 6, 7. El otro día Rocío llegó a las 6 de la mañana y me tomé el atrevimiento de esculcarle en su cartera. ¿No? ¿Fue cuando le encontraste la cartita? Ajá. ¿O qué le encontraste? No, le saqué 2 mil pesos. Ah. Me buscó entre mis chamaras hasta que encontró el dinero. Me ofendió, me corrió. Obviamente no me iba a ir. Ajá. Ya después llegó. ¿Pero por qué le robaste? Porque necesito dinero. Con sus 500 pesos no me va a alcanzar. Pero no gastas en nada. No gastas absolutamente nada. Mira, yo pago todo. Yo pago absolutamente todo. Pero se parece de muy mal gusto eso de andar sacando dinero de la cartera, aunque sea tu marido o sea tu esposa. Irene, o sea, ¿cómo para qué? Aquí hay varias cosas que me parece importante comentar, Luisa. En primer lugar, sí. Tomar las cosas que no son tuyas se llama robo. Sí. Y es inapropiado sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu madre, porque finalmente tiene que ver también con objetos personales y tiene que ver con la invasión de la privacidad. O sea, efectivamente no estuvo bien, pero tampoco está bien el delimitar las actividades de tu esposa de manera autónoma. O sea, tú decides por ella. Eso es inapropiado. Ella es una mayor de edad. Es tu pareja. Y como parejas tenemos que respetar las decisiones de ambas, de ambas partes. Tú decidiste que ella dejara de trabajar por las supuestas faltas de respeto que tuvieron los clientes hacia ella. Quien tendría que haber tomado esa decisión de no estar por las razones que fuera es ella, no tú. Y en todo caso, si ella que decide seguir trabajando y ustedes deben de tener algunos códigos para el respeto que deben de tener los clientes en un ambiente en que evidentemente que te digan qué guapa, que te chiflen, forma parte del show y forma parte del espectáculo. Es un personaje el que ella está desarrollando aquí. Pero sí, por otro lado, Luisa, tú eres una mujer finalmente independiente, mayor de edad, que si no es ese trabajo podrías hacer cualquier otro o formar tu propia empresa. Claro. Tú eres suficientemente guapa, inteligente, como para que si ya lo hiciste una vez con tu pareja, tú misma puedes crear tu propio show. Por otro lado, a lo mejor no un show nocturno, alguna otra cosa. Tienes el talento, tienes la forma. No se trata en este momento de someterte, sino de buscar cómo vas a tener las mejores decisiones que tienen autonomía. Las mujeres, los hombres, las personas tenemos que tener autonomía. Y la independencia económica es la única que nos da esta autonomía de ser y hacer lo que nosotros nos plazca. Mientras dependas económicamente de alguien, es la manera en que te someten. Bueno, hablaste de sometimiento, la manera en que tu pareja te está sometiendo es a través del dinero y de tenerte encerrada en casa. Claro, y tú le estás dando gusto. Ahora, ¿a qué te dedicabas antes? Antes de dedicarte a lo que te dedicas. Igual tenía una agencia, pero no era para adultos, era como más infantil. Era más infantil, por eso fue que se me ocurrió la idea. Sí, sí me gusta, me gusta. ¿Y por qué no regresas a hacer eso? No, porque esto me costó, Rocío, me costó, yo no lo voy a dejar. Pero suena a capricho. Yo no lo voy a dejar. O sea, a capricho, ¿no? Es algo que a mí me costó. No lo voy a soltar. Y te lo digo, ¿eh? Es una mujer muy guapa. ¿Y cómo lo vas a obligar? Muy, muy guapa. Y que se ponga sentada a platicarse ahí con los clientes y demás. Yo me lo tengo que aguantar. Entonces, ¿prefieres que se independice? No, que esté en la casa. Porque puede también hacer un espectáculo para adultos por su lado. Es que él nada más quiere que esté en la casa para que no me vean. Bueno, ¿por qué no te ponga un negocio de postres y lo trabajas desde casa? ¿Así era siempre? ¿Así ha sido siempre? De un tiempo para acá, pero bien dicen que... Sí, después de que empezaron tus celos, de que empezaste a seguirme, que me acusaste de infiel. Eso es lo que dicen que León cree que todos son de su condición. Ahora, ¿qué onda con las bailarinas? Porque las investigamos, no hay absolutamente nada ahí. No andas con ninguna de las dos. Pero a mí lo que me llama la atención es que fue otro detallito, ¿verdad? Que no le comentaste a tu esposa. ¿Por qué no? O sea, si en una empresa que se formó gracias a las ideas de Lucía... Luisa, ¿por qué de pronto tú no le dices... Oye, fíjate que a esta idea sumé esta de contratar bailarinas para hacer más atractivo el show? ¿Por qué no se lo comentaste? Porque al no comentárselo, suena como a plan con maña. No, no, porque yo no puedo platicar ya con ella. Se pone en este plan. Yo por más que trato de hablar con ella, o si no es una cosa, saca otra. Tú eres el culpable. Ahora fui yo, te he dado motivo, dime si te he dado motivo. No puedo platicar contigo de absolutamente nada. Oye, eso sonó, Luisa, eso sonó como a las personas que dicen, es que tú sacas lo peor de mí. No, pero escárbate, porque de verdad que, o sea, lo peor de ti, pues más bien nadie puede sacar algo que no hay, ¿no? No, pero él es el que llega a las seis de la mañana, ¿cómo no me va a dar desconfianza? No, Rocío, yo no puedo platicar con ella de absolutamente nada. ¿Y para qué siguen juntos, oigan? Porque la amo, yo la amo muchísimo. Si me amaras, no me dicen. O sea, es amor apache, lo de ustedes, la verdad. Yo no lo vería así, la verdad, yo la amo, le tengo mucha admiración y respeto por lo que ella ha hecho por mí. Y voy a pelear por esta relación hasta el último momento. Demuéstralo. Pero si nada más te estoy cuidando, amor. Cuidando. Por eso, cielo, pues que estés en casa, descansando, yo me salgo a trabajar y yo pienso tus necesidades. Yo no me voy a quedar en la casa. Yo no soy ama de casa, que quede claro. Yo no me voy a quedar en la casa. A mí me gusta trabajar. Tú no la vas a, no la puedes obligar a hacer lo que quieras, ¿no, Mario? Aunque estén casados o no casados, creo yo que parte del éxito de un matrimonio pues tiene que ser la independencia y el respeto. Sí, además aquí estamos ante un caso de violencia económica. Sí. Y bueno, naturalmente un caso de violencia ante la mujer. La forma de conducirse, la restricción del dinero. Y más que ellos, al día de hoy, desde un punto de vista jurídico, tienen un negocio y ella tiene derecho a recibir réditos de cualquier... Al final fue un socio fundador y es un socio industrial para la ley y tendría derecho a pedir utilidades de eso. Por lo menos exclamarlo y ya si se le niegan, ella pudiera proceder para que este concepto que tienen de negocio se le retribuya. Eso es una realidad, tiene derecho a este ingreso. En el momento en el que la persona que está operando, que es un socio operativo, no le da ese dinero, pues bueno, le está haciendo la violencia económica por ser su pareja y la siguiente, pudiéramos estar hablando de una malversación de fondos. Claro. Oye, ya que estamos hablando de dinero y qué bueno que sacaste al tema esto de que es la deuda o no deuda y los ingresos y los egresos y demás. ¿Como que para qué contratar bailarinas si les vas a quedar a deber? Perdón, yo no le debo a nadie. Todo se ha pagado. Juana dice que sí. Juana, cada que se acaba el evento, se le daba su dinero. Juana dice que de seis eventos a que le has contratado, le debes cuatro. No. Y que te sigue creyendo. Yo también dije, bueno, pues, de veras que qué fe le tienen al hombre, porque si no me pagan, a la segunda que no me paguen, pues yo ya no asisto a la tercera y mucho menos a la cuarta y menos si vivo de eso. Pero a ver, es tu palabra contra la de Juana. Adelante con ella, por favor. La esposa de mi jefe cree que me estoy acostando con él y no es cierto. Su marido es el que quiere andar conmigo, pero yo no ando con hombres casados. Lo que quiero es que ese señor me pague lo que me debe. Bienvenida, Juana. Buenas tardes. Tú eres de República Dominicana. Amo tu país. Gracias. Amo tu país. Tú estás acá, pues, buscando oportunidades de trabajo. Oportunidades de trabajo. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo. ¿De cuántos años? De 12 años. O sea que tú dependes de tu chamba. Sí, de mi trabajo. No se me hace injusto, Rocío, que la señorita, la esposa, la esposa, anda insinuando que yo ando con él. Por favor, a ver, manéjense, por favor, señora, tantito Juana, te ofrezco una disculpa. No se traten con esas palabras peyorativas y faltas de respeto. Son dos mujeres hablándose. En ningún momento la señorita o la señora está expresándose mal de ti. Por favor, compórtate. Yo sé que fue a Juana a quien le tijereteaste la falda. ¿Cómo quieres que sea, Rocío? ¿Cómo entiendo? Me rompió mi vestuario, Rocío. Ella es una bailarina. Me rompió mi vestuario cuando yo no tengo nada que ver con su marido. Lo sé. En realidad, me debe cuatro shows de los seis. Dice que no te debe nada. Me los debe y no me lo has pagado. ¿Y ya platicaste cuando llegaste tarde? Sí, no me lo has pagado. Es mi trabajo, pero te cumplo con mi trabajo. ¿Y que te pones a escuchar con los clientes? Es mi trabajo. A ver, espérame, espérame, espérame tantito. A ver, llegó tarde. Sí, claro. Pero dio el show. Le cumplo. Sí, pero te cumplo. O sea, llegó. Llamas por cumplir, tengo que pagar conmigo. Claro, sí, porque te cumplo. Llegó tarde. Sí. Pero bailó. Sí. Se dio el show. Sí. Entonces me tienes que pagar. O sea, así de sencillo. Voy al consejo porque, además, dominicana o no dominicana, pues en este país puede hacer valer sus derechos. Después del consejo, regreso con Mario. No tanto eso, Rocío. Me invita. Hace poco me invitó a ir a Estapa. Estapa dijo que si me iba a ir con él, que me aumentaba el sueldo. Porque teníamos un show en Estapa. Por eso, claro, pero nos íbamos a ir todos, todo el Estapa. Le propuso a Juana irse a Estapa. Teníamos un evento. O sea, fue un evento. Si tú lo tomaste, que yo te invité a ti, perdón, pero ese es un tema tuyo. Teníamos un evento con clientes y nos íbamos a ir a toda la empresa. ¿Tú le dijiste tenemos un evento en Ixtapa o le dijiste por qué no vamos a Ixtapa? No, no, era un evento con clientes. Ella lo tomó, que era una invitación personal, perdón, pero la que está mal es ella. A ver, Juana, ¿cómo te lo dijo? Me molesta porque él me dijo, si no vas conmigo, si vas conmigo te aumento el sueldo. No se me hace justo. Porque él sabe que porque tengo un niño, por eso lo hace. Y en realidad, no es conmigo que está. Él, con la que anda, es con la que le consigue las fichas. ¿Qué? Las fechas. ¿Las fichas o las fechas? Con esas, las fechas. Con esas es que él se encierra y se da sus arricciones. Sí, con ella. Con ella es que te encierra. ¿Qué estás hablando porque me estás generando un problema con mi esposa? No te he visto. Me estás generando un problema con mi esposa y a ti no te consta que yo me haya acostado con ella. Sí, yo te he visto porque a mí nadie me lo contó. Sí, nos metemos, pero a revisar el tema de la programación, de los eventos. No te he visto. Toda la planeación que tenemos del negocio. No, no te he visto. O tú me has visto. No es conmigo que está allá. Eres una dividura. Lo que tú quieres es que te esté dando más dinero. Eso es lo que tú quieres. No anda con Juana, pero tampoco sé de cómo, cómo que le, quién es la otra persona, la otra bailarina. Es la que le consigue las fechas con esas, se da sus encerrones en los camerinos. Nadie me lo ha contado porque yo mismo te he visto, Javier. Sí, tú más, sí, nos metemos, hacemos planeación. ¿Tú me has visto tener relaciones con ella? A mí nadie me lo contó. No, yo te he visto. Entonces, yo te he visto. Pero a ver, se puede dar sus encerrones, como dices tú, pero sinceramente, pues igual y sí están haciendo cuentas o no. No, Rocío, anda con ella. No te consta. Sí, no te consta. ¿Por qué lo aseguras? Yo te he visto que andas con ella. Porque te he visto. ¿Tú los has visto besándose? Sí, lo he visto. A mí nadie me lo ha contado. Yo misma te he visto, Javier, y tú lo sabes que sí es cierto. No vengas a levantar pasos porque no me estás provocando problemas con mi mujer. Sí, no es conmigo. No seas una vividora. No seas una vividora. No seas una vividora. No seas ninguna vividora. Yo te he visto a ti directamente. No quieras venir a chantajear porque nada más la luna es mi matrimonio. ¿Cómo se llama? Juana, ¿cómo se llama? De veras que te pases. En realidad, tengo un mes y medio, pero la verdad no confirmo muy bien. La verdad porque no se me hace justo porque él me agrede. Ok, a ver. Ella también me agrede cuando no es justo que yo esté trabajando. Yo trabajo porque necesito. A mí, yo no ando con hombres casados. No me interesa andar con hombres casados. No me importa. Yo nada más quiero trabajar. Que me dejen trabajar nada más. Y ella siempre me agrede. No se me hace gusto que me agredas. Me agredes. No, que la respetes. No tienes por qué agredirla. A ver, Mario. Juana, pues simplemente es una persona como tantas, como somos cualquier persona, mexicanos o no mexicanos, que se dedica a trabajar como bailarina. Trabaja por necesidad, no precisamente porque no tenga nada que hacer en su casa, ¿verdad? Y yo creo que es justo que primero le paguen el dinero que le deben, que son cuatro presentaciones del show, de seis que ha dado. Y además, pues que la respeten. Porque, ¿cómo crees que porque eres bailarina o salgas aunque sean paños menores, te van a faltar al respeto? No me parece apropiado. Sí, al final, él como se constituye o ellos como constituyeron la empresa, deben de respetar los derechos laborales de los trabajadores. En el momento en el que no se le paga su presentación, están violando los derechos laborales y está en toda la aptitud de reclamarlos. Independientemente de la nacionalidad que tengas, si hiciste un trabajo en este país, la Ley Federal del Trabajo dice que se debe cumplir y en ausencia de ello podrás reclamarlo con las consecuencias e indemnizaciones propias de la ley. Claro, o sea, le estás debiendo yo creo que más de lo que le tenías que pagar ya, ¿no? No me quiere pagar. Ay, si tú lo platicamos. Tienes que denunciar y te va a pagar, te tiene que pagar. Dentro de sus labores no está el sentarse con los clientes, el dejarse todo y demás, eso también es una imagen para la empresa. Pero te cumplo. Y yo como empresario quedo mal y lo ha hecho. Y ya nada más por decir, yo te cumplo, págame completo después de todo eso. Aquí eso no te interesa porque yo te cumplo con el trabajo. Por eso, déjame hablar, déjame ahora expresarme a mí. Te cumplo con el trabajo. Ya hiciste tu drama, ya lloraste, ahora me toca hablar a mí. Juana, permite hablar porque además yo tengo alguna pregunta también aquí y le está cuestionando a Mario. Adelante. Al final, yo soy el dueño de la empresa y ella está haciendo ciertas actividades, lo cual se pactó a la hora de que se contrató. Pero sí se pone a sentar, se pone a platicar con los clientes y deja que la toquen y se echan atrás. Eso no está dentro de sus actividades. Y eso sí me afecta a mí como empresario y la imagen de la empresa. ¿Está por contrato? Te cumplo. ¿Firmaron un documento? No, 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 lo platicamos, pero tampoco es correcto que lo haga. ¿Es correcto, incorrecto, Mario? Aquí fue muy clara ambas explicaciones en el sentido de que ella ya terminó su actuación y por lo tanto la responsabilidad empresarial acaba cuando ella termina su presentación. Lo que haga a partir de ese momento es algo que solo le beneficia o le perjudica a ella. Si bien hay una imagen que respaldar, es algo que ellos deben de pactar. Ahora, sí sentarse a través de una invitación, así como él expresó que los clientes lo invitan a tomarse una copa y también en agradecimiento a ella le invitan, son personas libres de hacer lo que ellos quieran. Mira qué buen punto. O sea, no me parece que lo hagas, pero lo voy a hacer yo. Yo creo que quienes somos de alguna manera cabeza de proyecto o cabeza de alguna empresa debemos ser quienes tomamos, pongamos el ejemplo, Irene. Ahí está la congruencia y a mí también me pareció completamente incongruente que tú dijeras que tú te sientas con los clientes y por eso llegas a las 6 de la mañana, pero ellas por ser mujeres no puedan hacerlo. Todas las actitudes que tú estás teniendo son absolutamente machistas y misóginas y lo que hay claramente aquí es violencia de género. La idea de que la mujer es un objeto y la idea de que la mujer decente tiene que estar en casa, es decir, la mía, como una posesión, tiene que estar en la casa cumpliendo las labores propias del género femenino, lo cual tampoco es absolutamente cierto porque ya no hay esa división en los roles dentro del hogar y que también los podrías hacer tú. Y por otro lado, las otras mujeres yo las puedo utilizar, las puedo ultrajar, puedo incluso hablar sobre su reputación por su propio comportamiento, es absolutamente machista. Creo que esto es muy evidente en todas las actitudes y en tu violencia que ejerces tanto de manera verbal, incluso física con tus actitudes y yo diría aquí que tú tienes que ser más inteligente en cuanto a la decisión de seguir o no con tu matrimonio. Claro, yo creo que tienes que bajar. Yo no estoy de acuerdo porque nuestra familia, mi esposa y yo dependemos de este negocio. Pues ella no te quiere ni agarrar la mano. Y yo no voy a permitir que el negocio se caiga nada más por cosas que ella va a hacer. A ver, ¿quieres? ¿La casa? No, la casa. Javier, ¿te gusta el control? Sí. Sí, no, se nota. Se nota. Yo creo que debes de tener menos control y como más inteligencia y más disposición si realmente quieres tener una empresa. Porque si además vas a tener empleados, pues tienes que ser bien consciente de todo esto. Tienes que ser una buena imagen. Bien, ahora, yo no sé, ¿quién es Mayra? Mi socia. ¿Quién es Mayra? ¿Tú quién? Mi socia, la que genera las fechas. Tu socia, con la que te dan los encerrones. ¿Cuál es el encerrones? Dime, ¿cuál es el encerrones? Yo te he visto. Javier, tu socia. Sí. ¿Tu socia no era Luisa? No, porque lo platicamos. A ver, amor, a ver, amor. Pero tú conoces entonces a Mayra. Ella es la que está generando las fechas. ¿Conoces a Mayra? Nuestra agenda, desde que ella empezó a generar estos eventos, estas fechas, el negocio fue para arriba. Ah, ahora, por ella. ¿Hace cuánto te asociaste con Mayra? Tres y medio, más o menos. Cuatro mil pesos, cuatro mil pesos me debes. No me checa nada, fíjate. Desde que me asocié con Mayra, que no conoce mi mujer, que es Luisa, y quien fue, digamos, el cerebro o es el cerebro de fundador de este negocio, pues el negocio se fue para arriba. Pero entonces, ¿por qué no le pago a la bailarina si el negocio se fue para arriba? Y entonces ahí sí me va mal, pero el negocio va bien. Y no me quiere pagar. Voy a conocer a Mayra. Es más, se las voy a presentar. Adelante, producción. Aquí está Mayra. ¿Quién es? Realmente, ¿quién es en la vida de Javier? Socia de dónde, dónde la conoció. Y va a las fechas con él, no va a las fechas con él. Bienvenida, Mayra. Ahí tienes un escalón por si te quieres apoyar. Bienvenida. ¿No me conoces? Sí, claro que sí te conozco. ¿De dónde la conoces? ¿Tenemos un amigo en común? No, tenemos una relación en común. ¿Cuál relación? Ahora que tienes la zona, por favor. Ahora vas a empezar a inventar tú también cosas. Tenemos Javier. Ahora, por favor. A ver, por favor, por favor. Amor, relájate. Relación laboral. Sentimental. No, no empieces. No empieces a malinterpretar las cosas. Amor, relájate. Él dice que no son socios. ¿Socios de qué? Este, yo le... Pero si no me están mintiendo. Por favor, señores, ¿dónde se conocieron primero? Nos conocimos por medio de un amigo mutuo de satélite. O sea, ¿un amigo los presentó? Sí, claro. ¿Hace cuánto tiempo? Hace mes y medio. Ok. ¿Y? Y empezamos, este... Platicamos acerca de negocios. Y llegamos a un acuerdo. Entonces, ella me iba a conseguir fechas para que el negocio vaya creciendo. Pero entonces no es una relación sentimental, como dices tú. No, no, yo no lo amo. Yo no lo amo. Ni vengo a pelearle nada. Y entonces, ¿de qué tipo de relación? Para las juntas de negocios. Señores, por favor. ¿Qué le metes con mi marido? Por favor, señores. Yo no voy a ser tu madre. Fíjate. Mira, Rocío. Antes que nada. Por favor, por favor. Luisa. Antes que nada, te quiero decir que yo no sabía de la existencia de la esposa. ¿Cómo? ¿El que se presenta? ¿Qué tal? ¿Soy Javier el Soltero? Sí, claro, claro. Y no voy por la calle diciendo mucho gusto. Mira, Rocío. Yo lo conozco hace mes y medio. Por medio de un amigo en común. Él me pidió que por favor le ayudara yo a eventos, a que yo le promocionara eventos. Soy ERP. El chiste es que de repente empezamos a andar, nos gustamos. Y yo soy una mujer libre. ¿Cómo me vas a gustar? Vete físicamente y ve a mi esposa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? En tu cabeza cabe. Empezamos a andar. Él, la verdad, se la pasa conmigo. Me lleva a buenos lugares. Me gusta tomar, Rocío. La verdad. Este, me gusta echarme mis tragos. ¿Te gusta la fiesta? Claro, claro. Y él los paga. Entonces, pues, prácticamente lo que me debe a mí no me interesa. ¿Cuánto te debe? A mí. Unos aproximados 10 mil pesos. Pero ha gastado mucho más. ¿No te interesan los 10 mil pesos? Claro que no, Rocío. Yo la verdad soy una mujer libre. Tengo mis negocios. Y me gustó. Me gustó, la verdad. Y empezamos a andar. Eres una quínica. Dios mío, es que es increíble. Están haciendo un intercambio. Pues, en especie, ¿verdad? Es especie. O, o sea, inició como un negocio, pero a la mera hora tú dijiste, no, pues, el negocio ya no me interesa. Me interesa él. Claro, Rocío. A mí me gustó. Pero tú no tienes ningún sentimiento amoroso con él. Claro que no. Yo nada más vengo a desenmascarlo. Que te quede claro que es casado. A ver, quiero que sepas que él te engaña a ti como me engañó a mí. Yo no sabía de que se engañó a mí. Bueno, es un intercambio. A ver, por favor, aquí vamos a hacer una corrección. No es lo mismo. Javier no engaña de la misma forma a Luisa que a Mayra. No, porque Luisa es esposa de Javier. Y Mayra no lo es. O sea, Javier para ti no significa prácticamente nada. No, Rocío. Excepto, bueno, que tienen este intercambio de que tú les consigues fechas y él te dispara a las chelas o el restaurante o lo que sea. Y obviamente tienen intimidad con estos padres, Javier. Sí, tiene comisión, tiene comisión de los negocios. Genera las fechas y listo. Pero tú sí tienes obligaciones con Luisa. Claro, porque es mi esposa. Pero también tienes obligaciones de patrón empleado con Juana. Voy al consejo para que me digan qué está pasando aquí. Ahora, checa, no era Juana, ni es la otra bailarina. Pero de Luisa, la verdad es que no sabíamos tan... De Mayra, no sabíamos tanto. Tanto detalle, no sabíamos. Y bueno, antes de continuar y de saber para dónde va la relación y con quién va la relación y qué tan seria y qué va a ser, en este caso Luisa también, pues hay opiniones del público. ¿Empezamos contigo? ¿Cómo te llamas? Tadeo. Tadeo Estrada. Tadeo. De verdad no te entiendo, amigo. Si te das cuenta, como ya te lo dijeron, estás cometiendo violencia familiar, violencia económica, violencia de género y después vas a cometer violencia física. ¿Pero qué nos podemos esperar? ¿Puedes cometer un feminicidio? De verdad no te entiendo, tienes que ir al psicólogo. Yo tengo la creencia de que a la mujer se le apoya y no hay que darle ese tipo de tratos degradantes. Nunca le he pegado a mi esposa y a mis trabajadoras menos. No, no está hablando de ese tipo de violencia física. Lo dijo bien claro, violencia de género, violencia económica, violencia psicológica, que son tan fuertes o más que la violencia física. En ningún momento mencionó él la violencia física. Es que mencionó feminicidio. Ok, sí. Al final sí. Sí, por eso yo soy incapaz de tocar a una mujer. No lo sabemos. No sabemos si esta clase de violencia puede ir creciendo hasta convertirse en, ¿por qué? Digo, es mera teoría psicológica y tú estás más que para demostrarlo, Irene, que los violentadores psicológicos van de menos a más y no miden realmente ni siquiera en qué momento realmente va a salir ese golpe. Esa cachetada. En un simple jalón. O sea, porque si empiezas con palabras y empiezas con situaciones como control o extra control, prohibiciones, y ahí está el violentómetro público para que ustedes simplemente lo tengan más claro. ¿Quién no nos dice que lo próximo va a ser que esta persona no se va a poder contener o se va a desesperar, como decimos, y en cualquier momento puede soltar el golpe? Totalmente. La violencia va creciendo, va escalando conforme el violentador va sintiendo que tiene el control o que pierde el control. Exacto. En un momento determinado, cuando la víctima quiere salirse de ese círculo de violencia, es probable que este violentador que tenía, según él, todo bajo control, como estamos viendo en este momento, y que aparentemente las cosas funcionan como él desearía, él o ella, porque hay que decir que también puede haber violentadoras, no es únicamente un tema de los hombres. Pero bueno, en este caso, el violentador, al momento en que pierde el control o que siente que las cosas ya no están saliendo, puede escalar ya entonces de una violencia psicológica que no es menor, una violencia sexual que no es menor, a una violencia física, que puede terminar en un feminicidio tal y como lo comentó nuestro público. Pero fíjate que aquí sí yo veo algo muy grave, que es el que no aceptes que eres violento, que la persona violenta no acepte que tiene un problema con su violencia, que tiene un problema con el tema del control. Porque cuando te das cuenta puedes parar y puedes buscar incluso la ayuda profesional, pero si no aceptas que eres violento, si no aceptas que eres machista, entonces pareciera que no hay nada que esté mal en ti, sino en todos los demás, y en la incomprensión de todas las víctimas, que finalmente son ellas tres. Claro, fíjate que en algún momento yo, si recuerdan público, le pregunté si le gusta controlar y dijo que sí. Claro. Entonces, bueno, ese es un gran paso. Si te gusta controlar y algo sale de tu control, ¿cómo reaccionas? No, es que me gusta que todas las cosas salgan bien, que salgan bien hechas. Y soy perfeccionista de principio a fin. Entonces, si algo no está cuadrando el negocio en la familia, veo la manera de que cuadre y que las cosas estén saliendo como deben de salir. De manera pacífica o violenta. No, pacífica. Yo en un momento soy agresivo ni golpeo a nadie. ¿No te parece agresivo el estar prohibiendo a tu mujer que continúe en el negocio, que se quede en la casa, prácticamente que agache la mirada, que no voltee a ver a nadie? Y sobre todo, Javier, no hemos llegado a ese punto, pero ¿serle infiel te parece poco violento? Yo quiero pedir permiso para preguntar algo, porque ya este sentimiento ya no lo puedo... Por favor. Yo me siento mal. ¿Por qué? De mujer a mujer, sin ofendernos, ¿por qué te metiste con mi marido? Quiero saber por qué lo hiciste. Sí, sí, sí escuchaste que yo no sabía de tu existencia hasta hace una semana. Bueno, a ver, Rocío. Por favor, no interrumpas, Javier. Sí, él tenía que ir todo el tiempo. Rocío, hace una semana me enteré por una persona de tu producción que me fue a buscar y supe que él era casado. Por eso estoy aquí. ¿Cómo te enteraste, perdón? Una chica de tu producción me dijo que él era casado. ¿Y tú que te quedaste así en shock? Sí, claro. ¿No pensabas que eso ocurriera? No, 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 yo eso no lo esperaba. ¿Cómo no vas a saber? ¿Y qué opinas? Bueno, ¿cuál es tu reacción? No, perdón, Luisa, pero esto se puede dar. De entrada, ¿traes argolla de matrimonio? No, nunca. ¿Nunca? No. No, y se ha quedado conmigo varias noches. Que yo no tengo obligación de decirte que soy casado, ¿eh? Si se casaron, exacto. En ningún momento lo preguntaste. Como en la canción del tiburón, ¿no? Sí, pero hubieras preguntado. ¿Quién le metiste? Tú pusiste metiste su reacción. Por favor, Javier, si te preguntan o no, si estás casado, no. O sea, yo creo que tú tienes muy claro el compromiso que tienes. Sí, claro. Pero deberías de tener claro el compromiso que tú mismo decidiste adquirir con Luisa. Ahora, yo creo que nadie va diciendo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy casado, ¿eh? No me volteé a ver. Yo no le he negado, no la voy a negar nunca en la vida. ¿Y por qué te metiste con ella? Si parece tu mamá. ¿Por qué te metiste con ella? Bueno, ya, ya, sí. Fue una vez. Una vez, nada más. No, no fue una vez. No, fue una vez. Una vez. No, no, no. Yo no sé. A ver, Javier, 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 Javier. El problema, el problema, les digo que en este foro de repente ocurre de todo. Yo no sé y puedo comprender que pues no es común que cualquier persona se ponga aquí en un foro de millones de personas y que cuente sus historias. A lo mejor se les olvida, les da amnesia, entran en shock por las luces. Yo no sé qué sucede, pero en algún momento Mayra dijo bien claro, yo tengo una relación con él desde hace mes y medio. Se queda en mi casa. O sea, no fue solo una vez. Exacto. No, no fue una sola vez. Relaciones sexuales tuvimos solamente una vez. Ah, y no más solo vez con esa vez. Una junta, una junta, una junta. Por favor, tantito, Juana, ahorita te prometo que vengo contigo. Pero, este, una sola vez fue que ustedes se quedaron juntos. No, Rocío, claro que no. Por supuesto que no. Se ha quedado conmigo varias noches. Hemos estado en hotel. Claro, claro. No, pero dormido sin tener nada que ver conmigo. No, 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 claro que no. Hemos tenido relaciones. Una vez. Y se ha quedado a dormir. Y dice que una vez. No, por favor, una vez. Estábamos muy tomados. Y Rocío, carne madura, pues uno se la antoja. Es grande. Fue una vez. Fue una vez, amor. Por favor. Fue solo una vez. No seas cínico. O sea, tampoco te pongas a comparar. Está aquí tu mujer y por favor, díselo. Fue una vez que estábamos borrachos, nada más. O sea, ¿saben a qué? Como que a qué me remití yo. Y de acabo de ir al súper, porque yo no como carne, pero mis hijos sí, ¿no? Y está llegando el menor. Y es carnívoro. Cuando te acercas así al súper y ves que hay carne esa carísima de la cove. Es carne madura. Es cara. Y pues yo no sé si a los carnívoros se les antoja o no, pero me parece un comentario de muy mal gusto, bastante vulgar. Sobre todo teniendo a su esposa al lado, ¿no? Pues con su esposa o sin su esposa, él ha estado demostrando una y otra vez este machismo, esta misoginia y esta cosificación de la mujer que es inadmisible. Incluso como tú te vistas, como tú te comportes, eso no tienes por qué ser objeto de la crítica, de la burla, del menosprecio de ninguna persona y mucho menos de tu pareja en este caso, pero tampoco de un hombre que además tiene sexo contigo. No, basta una vez para que se considere infidelidad. O sea, no necesitan ser varias. O sea, si ya una vez lo hiciste, Javier, estando tomado o no tomado, cualquiera de las condiciones finalmente cuenta como una infidelidad, porque no sé si usaron condón por otro lado, si se protegieron, si además le puedes transmitir una infección sexual a tu esposa o a cualquiera de las chicas con las que tú estás teniendo relaciones sexuales de esta manera irresponsable e inapropiada. Entonces, sí, esta cosificación de carne madura, gallina vieja y estas cosas, creo que hoy son, que antes se consideraba que eran hasta graciosas, hoy por hoy nos damos cuenta que son completamente violentas. Y penadas además, ¿verdad, Mario? Sí, sobre todo porque en este sentido de tratar de justificar una acción, en realidad lo que está haciendo es, bien, cosificar a una persona y violentarla. Este tipo de violencia, y bueno, ayudando cuando se refirió al feminicidio, este acto se comete cuando se odia o se degenera a un sexo. En este caso es el de la mujer. Por eso se pudiera hacer, en el caso de las lesiones, pudiera ser un feminicidio en tentativa. Y no necesariamente necesitamos determinar que hay una violencia tácita. El pasivo agresivo, en este caso, también comete violencia y deja muchas marcas. Y es donde debemos de tener mucho cuidado. Si sentimos en algún momento que no estamos siendo respetadas y sufrimos violencia, hay que denunciar. Claro. Ahora, Mayra, ¿tú no piensas recuperar el dinero que te debe? Claro que no, Rocío. A mí eso no me interesa. ¿Y estás pensando en continuar tu relación con él? Claro que no. No, claro que no. Te quedan... Te quedan... Te quedan... Y ahí terminamos. Si las fechas te quedan... A ver, por favor. Me tropecé fuerte. O sea, ¿la relación de la que yo hablaba era la profesional? No, nada. ¿Ninguna? Nada, ninguna. A partir de... ¿El negocio se acabó entre ustedes? A partir de hoy... ¿Se acabó la relación? ¿Se acabó el negocio? ¿Se acabó absolutamente todo? ¿Y se acabó la deuda? Claro que sí. ¿Y tú no la piensas cobrar? No, no. No te la pierdes. Al final también ganabas de los eventos. Se gastó más conmigo. Como te digo, me llevaba a buenos lugares. Y gastó mucho más conmigo. La verdad, el dinero no me interesa. Pena debería darte. Y a tu marido, ¿no? ¿No le debería dar pena? Pues más a ella, porque ella es una rompehogares. No. Claro que no. ¿Estás hablando de una mujer? ¿Mujer? ¿Que se gane ese lugar como mujer? ¿Sí? Sí, 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 lo soy. Y un hombre... Sí, 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 lo soy. No me toques. Y un hombre se mete con... Estando casado con otras personas. Antes de preguntarle a Luisa si va a seguir con Javier o no, lo va a condicionar o lo va a perdonar o lo que sea, quiero escucharte. A ver, Juana. Rocío, yo quiero que él me pague mis 4 mil pesos porque yo tengo un hijo que mantener. Le los pago ya. Y yo tengo que mandar dinero a mi país. Te los pago y listo. Pues no es justo que yo trabaje sin que él me pague. Uno trabaja por necesidad. Y mi dinero no te lo voy a regalar y quiero que sí me lo pague. No, y te lo voy a pagar. No, y te lo voy a pagar. No, más bien es causar puros problemas. Te doy tu dinero y ya. No, me lo tienes que pagar. Y ya ves. Porque yo no trabajo de gratis. No te quiero volver a ver aquí. Te doy tu dinero. Viene a causar problemas. ¿Y en qué momento, Juana, causó algún problema? Solo trabajarle, Rocío. Solamente trabajarle. La mala imagen al negocio, el tener problemas con mi esposa. ¿No sabes qué? Oye, Javier. Te pago tu dinero y ya. Javier, ella no te faltó al respeto. Tú le faltaste al respeto a ella. Desde el momento en que la contratas, la usas, la utilizas. Sí, le trabajé. No te pagas. ¿En qué momento está ofendiendo a tu esposa? Te traía puro cuento. En todo caso, por qué es. Porque quién le dijera. Yo tengo que darle de comer a mi hijo. Por eso mismo. Quiero que me pague porque tengo que darle de comer a mi hijo. Si no, no trabajara. Si no, no trabajara. Y no te voy a trabajar de gratis. Fíjate que tu actuar debe ser diferente, Juana. No quieres que te paguen. Que te paguen. Exiges que te paguen. Porque, oye, es lo justo, ¿no, Mario? Sí, aquí no hubo ninguna falta de respeto. Ella únicamente exige el pago de lo que se le debe. Y, bueno, no es, y tanto ni que lo exige, es una obligación por parte del patrón lo que se le debe, ¿no? Muy penoso aquellos patrones que se sienten, pues, hasta ofendidos cuando se les debe un dinero a sus trabajadores. Es un derecho que se ha ganado y a través del tiempo es una obligación y un derecho de los trabajadores este tipo de percepciones. Entonces, sí, ojalá se pudiera hacer de forma inmediata el pago. También para que ella no tenga que estarse humillando en, digamos, en reciclar este tipo de palabras para pedir su dinero. Claro. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues, yo estoy dispuesta a seguir con él. Si él... ¿Me permites? Si él me permite seguir en el negocio y que acepte que yo tengo que trabajar. Pues, ¿estás pidiendo permiso? No. Estoy exigiendo. Piensa si me permites, ¿no? O sea, ¿tu condición es piensa seguir con Javier a pesar de que haya sido infiel y te haya mentido con tal de que te permita seguir en el negocio y tú vas a andar, ¿qué? ¿Cuidándolo? ¿Acompañándolo? ¿O cuál sería tu papel dentro de la empresa? Yo nada más quiero llevar las finanzas porque tú ya no vas a manejar el dinero para que las lleves a buenos restaurantes. Mejor me lo gasto yo. Yo quiero llevar las finanzas del negocio. ¿Y con esa condición tú regresas con Javier? Ajá. O sea, lo perdonas porque no te has separado. ¿Con esa condición? Sí, con esa condición. Y que ya no me veas la cara de estúpida. ¿Y qué garantías tienes sobre eso? O sea, ¿te tiene que firmar? Que yo sepa, no hay pagaré ni contratos que te aseguren que va a ser fiel o sí. No, no. Mario. Pues no existe. Más que su palabra, ¿cierto? Sí, ningún tipo de negocio garantiza una fidelidad de pareja. ¿Jamás? ¿Con eso te conformarías? Que me prometa que es la última vez. Lo voy a hacer bien. ¿Y si lo vuelve a hacer? Pues ahora sí, ya lo dejo. Y quiero que sepas que si hay una próxima vez, yo te voy a dejar. Sí, cielo. Está bien. Ok. Les pagamos dinero y ya que se vayan a la goma. Sí, paga, eso es lo que quiero que me... Tienes que pagarme. Yo ya lo trabajé. Y te lo voy a pagar a la siguiente que, que el cena lo tienes en tu cuenta y ya. Sí, me lo depositas, por favor. Ok. ¿Hace cuánto se conocen ustedes dos? Hace dos años. Nada más. ¿Y la familia de Javier? ¿La conoces? Sí. ¿Te llevas bien con ella? Sí, me llevo bien con ella. Igual. De hecho, hasta me dijeron que vaya hasta que te consigues una mujer decente. Ay, caray. ¿Eso te dijo la familia de él? Sí, ¿por qué? Pésimo, tache, porque digo... Es que yo me divorcié de mi matrimonio pasado precisamente por eso. Sí, pero ¿por qué terminaste con ella así? Celos, estaba muy loca, me hacía problemas por todo. ¿Fue culpa de ella? Y ya era el choque día a día. ¿Fue culpa de ella? Sí, los dos tenemos un carácter muy pesado. ¿Ah, sí? Y tronó, definitivamente tronó. Yo soy responsable de mi hijo, que es hijo de ese matrimonio. Ajá. Y ella está enterada, perdón, de todo. Oye, ¿tú siempre terminas mal con las personas o ves la única vez? Un caso aislado. Es la única vez. ¿Y Noé? ¿Qué me dices de él? Un mañoso. Un exocio que tú. ¿Cómo quedaste con él? Nézio. ¿Él es nézio? Sí, muy nézio. ¿Pero cómo terminaste tu sociedad con él? No terminamos de la mejor manera, siendo sincero. ¿Por la lana que invirtió? Teníamos un negocio. Él fue el inversionista, el capitalista. Yo vi toda la parte de operaciones. Evidentemente, en el transcurso del negocio, yo le fui diciendo, oye, hay que invertir acá, hay que mover acá, hay que meter mobiliario, hay que meter música en vivo y demás. ¿Y te lo tranzaste? No, no, yo no trancé absolutamente nada. ¿Tú sabías de ese negocio con Noé? Sí, sí, sí tenía conocimiento. ¿De la marisquería? Sí. ¿Y qué te contó? Bueno, no sé qué es lo que haya hecho mal, pero pues yo sabía que habían terminado, bueno, habían quedado en buenos términos. Se fue a la quiebra. Noé no lo puede ni ver y aquí está. Yo lo voy a hacer pasar porque pues tiene mucho que decir. Adelante con él, por favor. Fíjense, Noé y Javier tenían una marisquería. La idea de poner la marisquería, bienvenido Noé, fue de Javier o tuya? Fue mía. Tuya. Y tú puse, ¿cómo? Tú fuiste el de la idea de la marisquería y tú pusiste el capital. Sí, puse el capital para él. ¿Y entonces qué papel jugaba Javier? Él nada más se dedicaba a llamarme todo, literal, todas las finanzas. Él me trajo a la gente para que se trabajara y me llevó a la quiebra. El malnacido ese. ¿Qué operación? ¿Qué operación de qué me pides? Te puedes así. Como quieras, como quieras que. Todavía, todavía, todavía que me robaron 300 mil pesos. Como quieras, Miro no te tengo. Se pueden sentar, señores, por favor. A ver, Noé, no entiendo de verdad. Ese negocio no lo entendí, no me quedó claro. Cuando existe una sociedad, pues cada parte tiene que poner algo. ¿Qué es lo que puso Javier y qué es lo que pusiste tú? Tú pusiste la mayor parte de las cosas. Mira, Rocío, como tal. Y él puso solamente el hambre porque se comía todo el cóctel de camarón. Exactamente, Rocío. Lamentablemente, así es. Así es. Es un patán bueno para nada. No sirve para nada ni para trabajar. No tengo nada. Y cállate. ¿Por qué te hiciste? O sea, ¿por qué la sociedad no lo entendí? Lamentablemente, nosotros somos amigos desde hace, éramos amigos desde hace muchos años. Ajá. ¿Desde la prepa? Exactamente. A partir de hace cuatro años, él me dijo, vamos a poner un restaurante entre pláticas, copas. Le dije, adelante, no hay problema. Yo, la verdad, soy comerciante. Me va muy bien. ¿Entre copas hicieron negocio? Ajá. No, no, no. Bueno, o sea, platicamos. Ah. Llegamos a un acuerdo. Firmamos como tal. O sea, firmaron un documento. Lamentablemente, mira. Una sociedad. Íbamos a firmar, pero por menso yo no lo hice. ¿Por qué? Por una amistad. Cállate que tú lo dijiste, no yo. Lamentablemente, me llevó a la quiebra. Ahora él se lava las manos. ¿Cuál quiebra? Si yo te dije que ese tenía que invertir en ese negocio, te valió. Cállate, a mí no me vas a hablar como te hablas a ellas. Yo no soy igual. El que me calla, por favor. El que llegó de altanero fuiste tú, así que no, cállate. Mira, amigo, me llevó a la quiebra. Totalmente a la quiebra. Con decirte que se llevó hasta los muebles de mi marisquería a su casa. Pues si no me pagas. Porque dicen que yo no le pago. No me pagas si no hay ningún sueldo. Imagínate. A mí no me daba nada. No trabajo de a gratis. Nadie trabaja de a gratis. No tuve renuente. Pero eso yo no le quiero cobrar porque es un muerto de hambre. Exactamente, literal. El que me llegó a la quiebra totalmente. Llegaban personas, llegaban mujeres a la marisquería y él se las llevaba. Y yo estoy de testigo porque él lo hacía así. Así de sencillo. Y a todas las mujeres les quitaba el dinero porque él vive de las mujeres. ¿Cómo lo va a quitar el dinero de las mujeres? Él vive de las mujeres. También me estás inventando cosas que no. Así de simple y sencillo. Oye, pero estaba casado. Exactamente. ¿Cómo? ¿Estaba casado y le era infiel a su esposa? No, no, no. Ah, sí. Bueno, exactamente. A su exmujer. Esa es lo que iba. La dejó en la calle totalmente. Porque en la casa donde vivió ahora con su esposa, la exesposa se la muebló. Ahora vive con ella, está en la casa. Esos muebles yo los pagué. ¿Seguro? Esos muebles yo los pagué y esa casa yo la rento. A mí me están levantando falsos. Estás ardido, estás ardido por tu negocio. Imagínate ahorita a las chicas, les deben dinero. ¿Tú crees que les va a pagar si a mí no me ha pagado? No, ¿y quién dijo que no les voy a pagar? Ahí está su dinero y listo, que se vaya. A mí págame. Entonces, a mí págame. Escuchándolos atentamente, espero que se hayan escuchado ustedes mismos. Porque, a ver, Javier, yo creo que tú sigues haciendo lo que estás haciendo o lo que dicen que estás haciendo desde hace mucho tiempo. Porque no, además de que no tienes llenadera, no hay quien te pare. Nadie te ha puesto un hasta aquí. Digo, si tu exesposa o qué sé yo, y se te quedaste con los muebles. O sea, tú sigues avanzando y sigues avanzando. Te transaste supuestamente a tu amigo de la prepa, a Noel. No, Rocío, esto es muy sencillo. Si yo trancé a alguien y yo cometí fraude a alguien, ¿por qué no hay una demanda legal? Pues ese es el punto. No hay evidencias porque no pasó. A eso iba yo. Es que pareciera que no pasó, Mario. Y pareciera que no pasó. Porque nadie ha sido lo suficientemente valiente, capaz, responsable. Claro, a lo mejor mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo. Es que como, ¿para qué le voy a hacer daño? Es que no voy a ganar nada, nada más voy a ir a perder mi tiempo. Y así sigue pasando las cosas y así estas personas siguen causando daños a los demás. Sí, aquí vamos a dividir esto en la parte donde el defraudador normalmente se aprovecha de su pareja, de su amigo, del conocido, para irse haciendo de recursos. Y, bueno, utiliza este tipo de relaciones para que no le cobren, para el después te pago, él fue tu culpa y tú debes estar en la casa. Este tipo de perfil son conductas que son parte del defraudar. Si las premedita, también puede ser parte del fraude. Pero bien, no hace negocios con personas externas porque le pedirían algo a cambio, una garantía y por eso no crece ese negocio. Es el caso que una persona externa tuvo que involucrarse sentimentalmente para que no le pida lo que le debe. Sin embargo, hay tres personas que bien pudieran iniciar una demanda para recuperar lo que deben. Primero, dividendos por ser un socio industrial, un socio capitalista al que le deben dinero y también un socio operativo al que le deben dinero. Yo creo que, miren, sinceramente, y no se trata de dañar a nadie, pero se trata, véanlo, hasta como de ayuda. Yo creo que sí te tienen que hacer consciente, Javier, de que no puedes andar por la vida haciendo daño y utilizando a las personas de esta forma. No, no, no. Hay evidencia de que lo ha de poder. ¿Tú crees que no estás estafando a la gente? Claro que sí. A ver, Juana, ¿me estafó o no? Sí, sí, me estafó porque no me has pagado. Te pago, pues ya te dije. Te estafó o no. A mí me debe más de 300 mil pesos y no me los ha pagado. ¿Cuál es el problema? ¿300 mil pesos? ¿Y ahora sí que vas a coger después de cuatro años? No te preocupes, así déjalo, pero de mi cuenta corre que te voy a vetar con todos mis... Como quiera, yo puedo levantar cualquier negocio yo solito. Así de simple y sencillo. Como quiera. Rocío, mira, entiendo que yo no tengo ningún papel, pero por mi cuenta corre que él queda vetado de todos los negocios. Pero aunque no tengas ningún papel, existe la evidencia de un negocio que quebró y ese negocio supongo que habrá tenido empleados y esos empleados conocen, no sé, es una idea, eh, Mario, a lo mejor estoy equivocada, pero conocen quiénes iban o quiénes eran los socios del negocio, pudiera ser, o tiene que tener los documentos, no es. Muchísimos negocios hacen de palabra. Sí. Casi el 90% de los negocios es yo pongo una cantidad, tú lo operas como es este supuesto. Antes tienen que hacerse algo que se llama medios preparatorios a juicio, que es donde se llevan a estos testigos, la documentación que haya, si hay mensajes, si hay algún tipo de factura, en donde se prepara un juicio para cobrar si hubo alguna inversión. En el caso de los tres, tendrían que hacerlo de esa forma. La lección es hacerlo siempre por escrito para evitarnos este procedimiento y no pueda mentir. Si él miente en esta etapa, que se llaman medios preparatorios a juicio, se llama fraude procesal. Pues ustedes tienen la solución en sus manos, señores, y ustedes sabrán si se quieren quedar, como decimos coloquial o vulgarmente, con el golpe, Irene, o quieren, pues, de alguna forma demandar y que Javier aprenda, o qué sé yo, cuando menos que sea percibido y que entienda que se tiene que ser responsable. Si tienes un negocio, tienes que cumplir. Si tienes socios, tienes que sí rendir cuentas. Si tienes una relación de matrimonio, de noviazgo, de lo que sea, oye, pues, tú sabrás a lo que te comprometes, pero una vez que te comprometes, pues, a cumplir, ¿no, Irene? Me voy a ser responsable. Me voy a ser responsable por mi esposa, porque el negocio es el sustento de ella. O sea, lo por ti. Después, a mí hasta más desconfianza me genera. O sea, yo voy a ser responsable por mí. Y además está hablando al futuro y el futuro puede nunca llegar. Exacto. Yo creo que aquí hay demasiados focos rojos y dice un dicho, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Creo que aquí es muy importante que ustedes sí le marquen un hasta aquí, porque si no, Javier va a seguir haciendo de las suyas, porque siempre se sale finalmente con su voluntad. Y en este caso, Luisa, yo veo demasiados focos rojos alrededor para que tú tranquilamente le digas, OK, no pasa nada, solo quiero regresar al negocio, si tú me lo permites. Ahora ya no voy a bailar, ya no voy a animar, nada más voy a estar administrando el dinero. Porque yo veo que aquí tú no estás siendo realista respecto a las posibilidades que tiene este matrimonio de funcionar y de tu pareja de realmente ser fiel y honesto y ser fiel a su palabra, porque no ha sido fiel ni siquiera a su propia palabra. Entonces yo diría que tú tienes que ser más objetiva, quererte un poquito más y cuidar lo que viene de aquí en adelante, que es tu integridad. Porque yo veo que tú estás corriendo riesgo emocional de no verdaderamente trabajar en ti antes de decidir continuar una relación en donde te han violentado de muchas maneras, incluso la infidelidad, tú la pasaste por alto culpando a la mujer con quien te fue infiel, que por otro lado no sabía que era casado, porque él ni siquiera lo mencionó. Entonces yo aquí vería fundamentalmente, Luisa, que tú sí tienes que trabajar en ti antes de decidir si quieres continuar o no con tu matrimonio. Y ojo que no estamos diciendo divorciate o manda toda la goma. No, simplemente cuando tú tomes una decisión tan importante como perdonar, seguir, retomar una sociedad de negocio, no negocio, una relación, lo que sea, tienes que estar segura. Porque si no estás segura, eso se va a desmoronar en cualquier momento. Tú sabrás, tú sabrás lo que haces, pero yo sí me revisaría, lo pensaría un ratito, me tomaría un tiempo, en lugar de decir, voy a regresar, si yo pongo estas condiciones, mejor acomodar prioridades, acudir a terapia, pedir un tiempo de gracia y decir, mira, dame dos meses, a ver qué tal, qué tal que sí en estos dos meses y tomando terapia y haciendo una autorreflexión, ni siquiera extrañas nada de lo que tienes actualmente. Piénsalo, piénsalo. Y la invitación también es para ti, Javier. Sí, yo voy a hacer todo lo que sea en mis manos para recuperar este matrimonio. Pues deja de tu matrimonio tu vida, tu persona, porque además eres responsable de la crianza de un hijo. Sí. ¿Qué le estás transmitiendo a ese hijo y qué le estás enseñando, demostrando con tus acciones? Juana, pues ya sabes lo que tienes que hacer, es cuestión de que te decidas a denunciar, a exigir lo que te corresponde, que te paguen sí y sí, es tu derecho, no te sientas desprotegida, no estás en tu país natal, pero estás en un país en donde trabajaste y en este país existen los derechos y los puedes reclamar. Y bueno, gracias por haber venido, yo creo, veo que no te afecta en lo más mínimo, Mayra, y que yo creo que tú, como que, como hacen muchas personas que de pronto prestan dinero, ¿no? Como que prestaste, sabiendo que igual no te lo regresaban y no te afecta absolutamente. Pero pues, ojo para la próxima. Gracias, Noé. Tú dirás si decides, pues, retomar esta historia. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Y gracias, público. Y gracias en casa. Hay que andar con mucho cuidado. Saber con quién o con quienes nos relacionamos. Hay lobos con piel de oveja, sí, sí existen. Pero nosotros debemos de ser lo suficientemente inteligentes también para detectarlos, ¿no lo cree? Tener inclusive ese dejo de desconfianza y no precisamente estar confiando en todo mundo, ni tampoco decir sí a la primera de cambio, ¿no? Hay que aprender, aprender de todo. Aprender a tener cautela, aprender a tener prudencia, aprender a tener madurez, a respirar y a reparar heridas. Es bien importante. No seguir cometiendo los mismos errores porque de cualquier forma, entonces, se nos van a seguir presentando y seguiremos cometiendo errores. En cambio, lo que debemos hacer es repararlas para entonces prepararnos y estar listos para recibir el amor más puro y transparente. Y cuando estemos ahí, entonces tendremos una obligación, permitir que nuestra luz, con un consejo, con incluso un abrazo, una mirada inclusive, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios, si usted la permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!